Con cuchillos y constante intimidación, dos delincuentes ingresaron a un domicilio en Loba Arnechea. Con una alta violencia provocaron que los cuatro familiares que se encontraban al interior desistieran de cualquier tipo de resistencia y robaron diferentes especies. Debido a un amplio operativo policial, los antisociales fueron detenidos en la misma comuna gracias a los movimientos de la policía. Según manifestó Carabineros, el hecho se inició en un domicilio de calle Camino Turístico en Loba Arnechea. Los antisociales saltaron los muros e ingresaron al hogar con sus rostros descubiertos. Rápidamente intimidaron a la familia, facilitando todo para registrar el recinto y extraer bienes materiales que luego fueron recuperados por la policía. Los testigos de este robo solo quisieron dar sus testimonios a través de citófono debido a que se sienten amenazados. Lo que pasa es que ya sucedió, ya esto, ya está todo en fiscalía, están los tipos pescados, fue un excelente operativo de Carabineros, así que yo quedé súper contenta por todo lo que hizo Carabineros. Este martes en la formalización de los imputados, quienes fueron identificados con las iniciales IPJ y FPJ, quedaron en prisión preventiva luego que fueran considerados como peligro para la sociedad. Esto fue rechazado de plano por sus familiares, quienes defendieron a los jóvenes. Para ellos, los dos imputados son tranquilos e incluso se encontraban estudiando, por lo que no creen que ellos hayan sido los protagonistas de este ilícito. Los sujetos fueron y concurrieron con cuchillos, elementos aptos para intimidar, y lo exigieron a la víctima, al momento en el cual se encontraban sustrayendo un reproductor de Aipu. Sí, él durmió en la casa de ella, que tuvimos en Maipú, y se vino el día lunes para trabajar, para trabajar aquí en la local Nechea. Ahí trabajaban en el sector, por eso que a lo mejor los sorprenden. Claro, están en la construcción. Sin embargo, ambos jóvenes fueron detenidos luego de un intenso operativo de carabineros, que incluyó varias radiopatrullas y helicópteros, y posteriormente formalizados por el Ministerio Público. Un caso que vuelve a sacudir el sector oriente de la capital, debido a la intensa violencia a la que se vio sometida esta familia en Lo Barnechea. ¡Gracias!